súper feliz de saludarte, feliz de estar con ustedes, de recibir esta invitación yo extraño un montón esa normalidad de nosotros, de poder ir a dar un concierto, de la vibra de la gente pero sigo con la fe intacta, yo sé que pronto volveremos a estar bien sí, 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 ahora tengo un gran amigo vía e-mail, que es nada más y nada menos que Nyle Rogers hicimos una canción juntos en la distancia, con un vídeo musical, un proyecto muy lindo y muy interesante porque creo que nos deja una enseñanza a todos y es que somos mucho más grandes que nuestras adversidades y que la música no para oye ven acá y esta cuarentena te veo súper activo, has estado muy activo muchas de las cosas que he hecho en cuarentena son canciones que ya están compuestas hace mucho tiempo otras cosas ya se habían grabado previamente en el estudio y solamente le estamos dando retocs finales algunas canciones sí se grabaron desde cero la cuarentena como por ejemplo todo estaba bien con Carlos Sattles, él me la mandó antes de que empezara todo esto pero literal como en esa transición y el vídeo lo hicimos también así a distancia con Nyle fue lo mismo la canción yo había grabado la voz y él produjo toda la produjimos toda la canción literalmente como hablando a distancia que fue muy emocionante, el vídeo pues lo hicimos con caricaturas entonces también creo que es una herramienta, este es el año de los vídeos en dibujos animados totalmente todos los artistas, eso ya era muy común, es decir muchos artistas anteriormente habían hecho vídeos animados y han sido sumamente exitosos pero este año en particular la mayoría de artistas utilizamos ese recurso y fue demasiado divertido, el vídeo fue un éxito se ganó un premio como mejor vídeo internacional ¡Wow! ¡Felicitaciones! Muchas gracias, la gente está conectadísima entonces creo que ha sido un año ha sido un año importante para todos, ¿no? digamos que creo que es no sé si será la palabra indicada o adecuada pero es una una palabra que se ajusta a la relevancia de este año en la vida de muchos de todos, creo que todos estamos viviendo esta situación en el mundo de una manera extrema pero me motiva mucho todo lo que pasa con la música alrededor de este momento sabes de que podamos seguir grabando canciones de que podamos seguir haciendo conciertos por streaming de que la música siga sonando esto es muy motivador definitivamente que la música nos acompañe en este momento tan importante ¿Qué pregunta tan hermosa? yo creo que a mí en lo personal de las emociones que más me inspiran y más me gustan es la nostalgia me parece bellísima creo que la nostalgia es eso que realmente te hace despertarte todos los días y salir adelante y tener las fuerzas y te lleva cada vez a ser mejor también yo creo que o sea siendo muy honesto y sintiendo que el perfecto equilibrio de la vida y de las cosas es tener un balance emocional alineado es decir como que todas tus emociones estén al mismo nivel yo siento que hay personas que enumeran las emociones como si unas fueran más importantes que otras entonces es como que si estoy feliz es bueno pero si estoy triste es malo sí pero y entonces en donde está la tranquilidad la tranquilidad también es una emoción súper importante yo siento que todas deben estar en un equilibrio perfecto para que para que tu vida sea próspera todas son rotundamente necesarias esto pero puntualmente a la pregunta que me haces creo que de la nostalgia han salido mis mejores canciones mi novia y ya pues no sé soy un chico con suerte michelle existe la química entre las personas y y y es en una mirada tú ya te conectas con una persona para toda la vida o sea sabes si existe esa química entre entre esas dos personas así que yo siento que en el fondo eso es el amor a primera vista y creo que si pasa te imaginas mis labios dicen toda la verdad yeah distorsionaste mi realidad es única me enamoré de tu hechizo me enamoro de ti cuando suspiro lo hago por ti tú me arrojas el corazón con la magia de tus besos eres mi centro de gravedad tú lo tienes todo no te falta nada déjame encontrarte otra vez déjame tocarte como debes ser tú haces que me te envíes el amor tú haces que en la vida brille todo contenta y lista ya para aguantar el resto de la cuarentena hasta tu próximo concierto en la playa un saludo para todo el equipo muchas gracias por invitarme que nota la entrevista les mando un abrazo gigante a todos que nos acompañan en la entrevista mucha buena energía mucha fuerza un poquito más de paciencia y vamos a vernos pronto chau 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 chau